Acá estamos con nuestro director de salud, el doctor Jaleguayca, y también nuestro congresista Napoleón Vigo. Estamos siempre haciendo un trabajo articulado, como corresponde, porque ustedes saben de que en esta pandemia todos tenemos que unirnos. No hay lugar para la desigualdad política, ideológica, y es en ese sentido que somos una de las pocas regiones creo que hemos logrado hacer el trabajo conjunto entre salud y la dirección. Y eso están los resultados porque estamos ampliando nuestra infraestructura hospitalaria, estamos compartiendo experiencias, sobre todo en el tema del recurso humano, porque fíjate que antes teníamos poco intensivistas y ahora seguimos teniendo, pero sin embargo por el efecto piramidal que ya se está teniendo, estamos ampliando. No solamente en tema de infraestructura, de lugar, sino también de oxígeno. Esta semana, por las coordinaciones que estuvimos haciendo con el doctor Jaleguayca en Lima, que nos reunimos con la doctora Fiorella Molinelli y también en su momento con el congresista Napoleón Vigo, hemos logrado que lleguen tres plantas de oxígeno, dos aquí a Cajamarca y una a Jaén. Y ahí no va a quedar porque son el compromiso que llegue a Cajamarca 100 metros cúbicos. Entonces vamos a seguir esperando seguramente en el mes de mayo, que lleguen otras dos plantas más a través de salud. Y por otro lado, en reconstrucción con cambios, también estamos ahí haciendo las gestiones para que llegue otra planta de oxígeno más. Y seguimos también haciendo modificaciones presupuestales, por nuestro lado, con cerca de 11 millones de soles para poder tener el oxígeno abastecido. Hay problemas también para propia geografía, en nuestro caso que necesitamos oxígeno líquido. Gracias a Dios aquí en Cajamarca por todo lo que venimos haciendo. Vamos a garantizar el oxígeno también, pero en Jaén nos preocupa porque la parte geográfica muchas veces no permite que las cisternas lleguen a tiempo con el oxígeno líquido para nuestro tanque criogénico y es por eso que ahí también vamos a comprar una planta de oxígeno. A nivel mundial y a nivel nacional se está compitiendo por el tema de los proveedores. En el caso de la planta de oxígeno de aquí de Cajamarca, efectivamente el compromiso son 100 metros cúbicos, pero ¿qué resulta? Que la empresa de procedencia turca, incluso tanto el director como mi persona, tenemos la orden de compra ya hecha, pero sin embargo hay problemas aduaneros, problemas de suministro, ya se ha generado ese inconveniente. Pero yo quiero agradecer porque la dirección ejecutiva de Lima ha tenido una respuesta rápida y ágil y ya hemos logrado traer estos 40 metros cúbicos y por eso manifestaba que en el transcurso del próximo mes debe llegar otra planta de oxígeno. ¿Estas plantas que han llegado son nuevas? Sí, son nuevas. Son nuevas, son nuevas que han sido adquiridas, tanto las dos de aquí de Cajamarca como la de Jaén. Por lo tanto yo quiero, fíjense que es importante que nosotros tomemos, no conciencia, sino de análisis de la realidad, que hay problemas aduaneros y hay problemas también con los fabricantes, no solamente acá en el Perú, sino a nivel mundial.